Despertar una canción, escondida entre vaivenes, encontrar su melodía en un vagón. Recurrí a tantas calles, imagino tantos trenes, que se me hace cuesta arriba hasta soñar. Mis bolsillos tan llenos de ilusiones, y tu mente tan lógica y real, que me cuesta imaginarme entre canciones. Me es difícil convencerte de que vales más. Mis bolsillos tan llenos de ilusiones, y tu mente tan trágica y real, que me cuesta imaginarme entre canciones. Me es difícil convencerte de que vales más. Y en las noches de propósito, ventana y escalera, tú prefieres enfadarte a responder. Y en las tardes, con historia, maratón de profecías, yo prefiero escribir y no pensar. Mis bolsillos tan llenos de ilusiones, y tu mente tan lógica y real, que me cuesta imaginarme entre canciones. Mis bolsillos tan llenos de ilusiones, me es difícil convencerte de que vales más. Mis bolsillos tan llenos de ilusiones, mis bolsillos tan llenos de ilusiones, y tu mente tan trágica y real, que me cuesta imaginarme entre canciones. Mis bolsillos tan llenos de ilusiones, y tu mente tan llenos de ilusiones, y tu mente tan llenos de canciones. Gracias. ¿Qué tal, Marina, Teresa? Bienvenidas al escenario poético de Show de Rimas. Aquí forman parte del grupo Repion, que han venido a visitarnos y a acompañar a nuestros poetas invitados de hoy, Rodolfo Serrano y Ana Rossetti, que se van a turnar, acompañados también por el acompañamiento musical de Pedro Domingo. Y bueno, ya estamos todos aquí. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rodolfo? Muy bien, buscando un poema que se me acaba de perder, que quería empezar con él. Un poema de Vallecas. De Vallecas, claro. Es que Rodolfo es de aquí, de Vallecas, o tiene el corazón aquí en Vallecas. Y la verdad es que estás muy contento y tienes mucha ilusión de haber venido hoy aquí. Yo te lo he notado. La verdad es que estoy muy contento de volver al barrio y además volver para leer poesía. Es una satisfacción y os tengo que agradecer que me traigáis. Pues Rodolfo Serrano viene a presentarnos su último libro, El llanto de Aquiles, que bueno, que tenemos que decir que Antonio Benicio Huerga y Fierro, pues hizo una reseña maravillosa de este libro ya en uno de los programas de Sol de Rimas. Ah, pues muy bien, me alegro. Se acordó de ti, se acordó de tu libro y bueno, ahí estuvo. Muy bien, pues encantado. Una breve reseña. Así que un saludo para Antonio. Claro que sí. Antonio además es una persona excelente, al que veo de vez en cuando. Me gustaría verle más. Pero además es un hombre poeta y un tipo sensacional, que hace un gran apoyo a la poesía y a los poetas. Aquí cada uno desde diversas facetas. Antonio, en este caso desde el punto de vista editorial, nosotros a pie de página escribiendo y bueno, pues todo el mundo vamos aportando a nuestro pequeño granito de arena. Y bueno, ¿qué os ha parecido aquí la actuación de Repion? Bueno, a mí me ha gustado mucho. La verdad es que me ha encantado. Yo como tengo familia también música, musical. De eso te quería comentar porque aquí Rodolfo Serrano le ha escrito letras a Ismael Serrano, que es padre e hijo, ahí en una... bueno, eso ya trasciende lo que es la colaboración. Eso es magia familiar, ¿no? Bueno, en su caso también son hermanas. Me ha gustado mucho, ¿eh? Gracias. Sí, muy bien. Me ha gustado mucho. Y vamos a recordar que este miércoles va a estar aquí en Vallecas precisamente, en el Auditorio de Vallecas, el 4 de junio, acompañado por Silvio Rodríguez y Aute. Sí, un cartel estupendo. Y estará también Luis Pastor, por lo que he leído. Ah, también Luis Pastor. Luis Pastor tiene una intervención especial, o sea que Pastor Vallecas muy bien representado. Sí, Luis Pastor también cantante vallecano, quizás a lo mejor, pues de los que mejor han cantado a Vallecas. Sin duda, sin duda. Sin duda alguna. Sí, sí. Y hoy vamos a tener un programa muy musical. Bueno, estupendo. Muy bien. Y Pedro Domingo va a acompañar a Rodolfo también en uno de sus poemas. Y bueno, la poesía siempre funciona con la música, funciona. Yo creo que sí. Yo creo que afortunadamente la música y la poesía siempre han ido de la mano, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que en esta ocasión tengo la suerte de tener a Pedro conmigo, que seguro que me va a acompañar muy bien. Y va a hacer que los poemas que sean malos resulten menos malos. Bueno, la verdad, luego hablaremos de la profundidad y humanidad de tus poemas, que es lo que primero me transmites a mí. Y partiendo de una cierta tranquilidad, aquí en un mundo de nervios, de histerismo, yo te veo a ti como un reflejo de la tranquilidad y de que se pueden hacer cosas tranquilamente. Sí, hombre. Eso quizá me lo den los años también, ¿no? Con los años te calmas las cosas, reflexionas más, tienes la suerte de poder visitar el pasado y verlo con mirada distinta. Y la poesía al fin es recreación de la realidad, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues posiblemente sea una poesía tranquila, pero también forma parte de una vida ya tranquila, ¿no? Yo ya estoy jubilado y entonces me permite de alguna manera tener una cierta tranquilidad para abordar los poemas y abordar la vida misma. La tranquilidad muchas veces es una forma de transmitir que está a lo mejor en disuso, pero que la verdad que es una cosa que no tiene que ir todo a una velocidad supersónica para querer decir muchas cosas. Se pueden decir más tranquilamente y con profundidad. Y es lo que yo es una de las cosas que admiro así de tu escritura. Y bueno, y ya que hemos tratado el tema de la música, a ver, ¿cómo se puede dividir un escrito en un poema o en una canción? Porque yo esa parte me pierdo. ¿Es una habilidad especial que tenéis algunos escritores? Bueno, a veces se hace una letra pensando ya en que va a ser musicada y otras veces el músico ve una letra y piensa que ahí hay una canción. Yo he trabajado de las dos maneras, con mi hijo y con el resto de la gente. Hay otros cuatro o cinco contactores que han puesto música a canciones mías. Pues he tratado de trabajar facilitándoles las cosas. Y muchas veces con Ismael, pues incluso una de las canciones empezó como un cuento, la de la extraña pareja. Yo la convertí en un poema y Ismael le puso una música preciosa, que a mí me parece muy afortunada. Y en otras ocasiones yo le he dado ya la letra diciéndole, mira, esta es una canción que te he hecho y que me gustaría que pusieras música. O sea, que se trabaja un poco de las dos maneras. Otras veces él ha buscado un poema mío y ha dicho, me gustaría poner música a esto. O bien, cuando no estaba rimado, pues o bien lo rimaba él o bien lo rimaba yo. Hay muchas formas de hacerlo. Normalmente se trabaja entre el músico y el poeta, se trabaja muy bien. Y entre padre e hijo, pues se trabaja mejor. Con magdalenas de por medio, desayunos, meriendas, tardes de estar leyendo. Bueno, le veo menos de lo que quisiera, le veo menos de lo que quisiera porque tiene su trabajo y muchas veces es muy difícil poderlo ver, ¿no? Poderme encontrar con él. Bueno, la verdad que Ismael Serrano está muy activo, acaba de publicar ahora un poemario también con Frida. Sí. Y bueno, yo os quiero dar una buena noticia, que la gente que le gusta escribir, pues que esos límites entre una canción y un poema no están marcados. O sea, experimentar y hacer lo que os dé la gana, básicamente. No, y además tenemos aquí músicos que lo pueden decir. Muchas veces el propio poema os sugiere una música, ¿no? Sí, desde cuando yo me da por escribir poemas, mi hermana los caza y dice, joder, tía, esto es una canción y al final tenemos un par de canciones que no hacen música. Luego también hay veces que pasa que escribes una canción y dices, pues queda muy bonito para un poema pero a lo mejor no encaja. Y pero hay otras que sí es verdad que te dice el propio poema, quiero ser una canción. Por ejemplo, en el caso de Fue terrible aquel año, ese poema yo me imagino que cuando Ismael lo leyó dijo, esto es una canción. Sí, esa además es una de las, del ejemplo de los poemas que no están escritos para canción. Y que luego Ismael lo que hizo fue adaptar el poema, incluso rimándolo, que no estaba rimado, si tú lo conoces, por lo que veo conoces bien el poema y la canción. Y Ismael consiguió darle una profundidad con la música que a mí me dejó asombrado. Y es curioso que es una canción que no se ha oído mucho, no es una de las canciones y sin embargo es una canción que en todas partes a mí me la recuerdan. Sí. Me dicen, oye, esta canción que bonita y tal, ¿no? Porque al ser un medio tiempo quizás es un poquito más lenta pero tiene una profundidad. Sí, sí, bueno, no sé por qué pero la verdad es que es una canción que me gusta mucho. Yo he llegado a una conclusión que hay veces que por lo que sea a ciertos tipos de letras, bueno, de cosas, canciones, poemas, pues se les coge cariño. Y muchas veces no se sabe por qué. Sí. Pero tiene de ser algo especial que, no sé. Eso es verdad. Hay veces que haces un poema y lo guardas durante un tiempo y cuando vuelves a leer dices, este es un poema, este es un poema que sigue vivo, ¿no? Yo hace poco, leyendo la universidad a chicos jóvenes, leí un poema escrito hace cinco años sobre la valla de Melilla y les dije que era un poema que hubiera preferido que hubiera pasado de moda, ¿no? Pero realmente está de lo más actual, no solo por la valla de Melilla, sino porque ahora mismo con el problema de los refugiados de Siria, pues adquiere una fuerza nueva, ¿no? Y adquiere una actualidad tan dolorosa y tan terrible, pero tan auténtica, ¿no? Es decir, que a veces el poema queda ahí guardado y luego sale otra vez vivo y son de esos poemas que tú quieres porque te recuerdan alguna cosa y te recuerdan que la poesía sirve siempre para algo, ¿no? Sirve para remover conciencia, sirve para, en la medida de lo que puede, que no siempre, pues sirve para cambiar un poquito las cosas y sobre todo para hacer más feliz al que lo lee, ¿no? Que es, al fin y al cabo, lo que buscas. Pues hoy nuestros dos poetas que nos acompañan, Ana Rosetti está ahora mismo en una, en un recital también en una biblioteca de aquí de Vallecas, pues escriben, claro, con lo que les rodean, porque poesía social o poesía de conciencia crítica que trabajáis los dos, pues si se puede intentar por lo menos cambiar las cosas o por lo menos meternos en esa memoria colectiva o en esa, en ese, pues las cosas que pasan o... Sí, yo creo que la poesía social que ha sido muy denostada, porque hubo una época en la que se consideraba que la poesía social no tenía ningún sentido y tal, bueno, ahí está el caso de Gabriel Celaya, prácticamente olvidado y que fue un hombre que, por cierto, al que musicaron y muy bien, Paco Ibañez, ¿no? Y luego te das cuenta de que su poesía sigue viva, que realmente la poesía social lo que tiene que ser es buena, pero toda poesía tiene que buscar un entronque con la realidad, tiene que buscar intentar acercarse a los demás, y la mejor manera de acercarse a los demás es hablando de sus problemas y hablando de las soluciones o hablando de la lucha de la gente por conseguir que las cosas cambien. Pues hay que tener también un poco de mentalidad colectiva. Rodolfo Serrano ha vivido dos épocas que yo creo que ahora sí que estás un poco marcando una de estas épocas que está habiendo una serie de sucesos bastante trágicos o bastante increíbles o de asimilar, pero también viviste otra etapa, a lo mejor menos convulsa o más convulsa, la de la transición? Bueno, la transición no fue modélica, la transición fue una etapa bastante dramática en la que acordaros de los muertos de Atocha, acordaros de Mariluz Nájera, una estudiante a la que mataron con un bote de goma en una manifestación en la Gran Vía, en fin, los obreros que murieron en Vitoria, es decir, había una transición que no ha sido realmente la transición de Pedro Patiño, mismo que murió Pedro Patiño, un obrero de la construcción, que murió un tiro por la Guardia Civil haciendo una huelga, una huelga ya autorizada. Es decir, que la transición se nos ha puesto una cara muy bonita, pero realmente la transición costó mucha sangre y mucho dolor. Entonces, tampoco para mí la transición es una época gloriosa. Yo creo que la transición costó sangre, sudor y lágrimas. Fue una etapa en la que el protagonista fue el pueblo y luego ese protagonismo, pues lo asumieron los partidos políticos, algunos de ellos que no habían estado en España nunca, ni habían luchado nunca por esa libertad. Y yo creo que los que realmente trajeron la libertad fueron la gente que luchó por ella, es decir, los trabajadores con los primeros sindicatos de comisiones obreras y los viejos que yo conocí en este barrio del Partido Comunista, porque en la transición cuando se decía el partido, el único partido que había era el Partido Comunista. Luego ya estaba ORT, estaba el Partido del Trabajo, en fin. Pero realmente el recuerdo que yo tengo, tanto de la dictadura como de la transición, era el partido, que era el Partido Comunista, del que había mucha gente en Vallecas, viviendo en Vallecas. Había muchos viejos represaliados que vivían en Vallecas y que siguieron luchando en Vallecas, gente muy mayor y gente admirable. Pues Rodolfo Serrano, escritor todoterreno, periodista en el último periódico que estuviste en el país. Sí, sí, durante muchos años. Y que ha escrito, pues entre otras cosas, ahora que estamos hablando de transición, un libro maravilloso de las cárceles franquistas, entre, bueno, ha estado muy metido en temas sociales y la verdad que me alegra tenerte aquí de primera mano para que puedas comentarnos alguna cosilla. Ahora a lo mejor esas tragedias no las estamos viviendo tan a sangre y fuego aquí en este país, pero sí en otros. Y por eso el tema de los refugiados viene un poco también... Sí, sí. Porque ese tipo de escenas o de... las hemos vivido nosotros. Sí. Vamos, nosotros, yo por ejemplo, no, pero tú a lo mejor más directamente. Y bueno, hay que tener un poco de conciencia colectiva, de conciencia crítica. Y Rodolfo, pues es un ejemplo de compromiso con escribir, con escribir hacia él, pero también hacia afuera. Y bueno, de ahí ha nacido también un poquillo este poemario, porque le veo muy enlazado con tu vida, ¿no? Sí. Lo que ya no sé tan enlazado con la Grecia antigua, ahí ya se lo que has explicado. No, no, eso es un título, eso es un título... Es un título por un poema, perdón, por un poema que abre el libro de La Iliada. Yo cuando estaba escribiendo este libro, este poemario, estaba releyendo La Iliada, que me parece que es un poema maravilloso y una historia muy bonita y maravillosa. Y entonces, el poema de La Iliada tiene una parte preciosa en la que aquí les llora la muerte de su amigo, ¿no? Y me impresionó mucho cómo estaba contado, tener en cuenta, fíjate, los años que tiene La Iliada, ¿no? Y sin embargo, lo moderno de los sentimientos, o lo eterno de los sentimientos, porque los sentimientos son siempre eternos. Antes de nada quería decir una cosa, dar una noticia. El libro al que has hecho referencia, Toda España era una cárcel, está agotado hace mucho tiempo, pero lo van a volver a editar, lo van a editar Frida Ediciones, y yo creo que en el mes de octubre o noviembre va a estar otra vez en la calle. Y me parece necesario recuperar toda esa memoria, porque releyendo el libro para prepararlo, resulta que la mayoría de los testimonios de gente que estuvo en la cárcel, pues la mayoría de esa gente ha muerto ya. Y entonces me parece que como un homenaje a toda esa gente es bueno que los jóvenes sepan que gente como Martínio Camacho, como el cura Paco, como, en fin, Manuela Mordeus, tanta gente que luchó por la libertad y que ya ha muerto, pues que por lo menos quede su nombre en el recuerdo de las nuevas generaciones. Pues la verdad que he mencionado ese libro, que lo he tenido en mis manos, lo he estado leyendo y tal, cuenta muchas anécdotas, vivencias, bueno, es pura realidad, realidad pura y dura de una situación, y bueno, no lo sabía, pero pues una buena noticia. Por eso, por eso quiero anunciarlo, porque para mí también es una gran noticia. Bueno, tu anterior libro fue Los cuerpos lejanos en Frida, también. Que está, bueno, Frida ahora está súper metida en el tema de lanzar poemarios y lanzar poetas. Sí, es una editorial muy joven, con gente muy joven, que se lanzó y se arriesgó a publicar a jóvenes poetas, cantautores, muchos de ellos y otros que no eran cantautores. Y a mí me pareció maravilloso que empezaran a publicar poesía de la gente joven y que se arriesgaran. Y les ha ido muy bien. Y entonces me llamaron, yo soy el autor más viejo que tienen en su catálogo. Pero con un espíritu muy potente, ¿no? Bueno, me han adoptado. Porque yo he dicho, claro, yo le pongo de tranquilo, pero una cosa es tranquilo y otra que tengas un espíritu potente y trabajador. Me han adoptado los chicos de Frida y los jóvenes poetas. Y entonces la verdad es que es maravilloso, están haciendo una labor fantástica, ¿no? Acercando la poesía a los bares y a la calle, que es donde tiene que estar la poesía, ¿no? La he sacado de la academia y está. Y hay poesía que es muy buena. O sea, en Frida hay poetas muy buenos, Pedro Andreu es muy bueno. Está Joaquín Pertazaustre. En fin, está Ismael, que también ha publicado un libro con ellos. Raiden también. Es muy bonito. Raiden también. Está Diego Ojeda, en fin. Marwan. Marwan también. Y, bueno, que están haciendo una labor de divulgación que me parece maravilloso. Porque lo que importa es leer poesía. Luego, cada uno que elija el poeta que más le guste. Bueno, aquí hemos montado nosotros el escenario poético de Sud de Rimas, pero hay muchos escenarios poéticos por ahí. Os animamos a recorrerlos, por supuesto. Desde Libertad VIII hasta Dock and Roll y, en fin, muchos. Sí, el otro día, por ejemplo, pues ahí estábamos en Aleatorio, estaban a Rosario. Aleatorio es uno de los sitios fundamentales. Fundamentales. Y, bueno, Rodolfo, yo te veo ahí con el gusanillo de que ya te quieres lanzar ahí a... No, no, yo a lo que me digáis vosotros. Lo único que quiero comentar es que también Pedro de Mingo hoy ha venido para acompañar a Rodolfo Serrano con la guitarra, pero él también es músico, va a lanzar su disco y, bueno, ya se pasará por el programa, cántanos una cancioncilla también, ¿no? Volveré, volveré. Volveré. Muy bien, me habéis caído bien. Bueno, pues si os parece, pues podemos jugar a la poesía, como me dijo el otro día Escándale en una entrevista que le hicimos. Escándale es un gran poeta, además. Yo creo que es uno de los referentes de la poesía actual. Sin duda. Porque hay mucha gente que le mira como poeta joven. Pero qué poeta joven y qué leches. No es tan joven primero y no escribe muy bien. Escribe bien o no escribe bien. Escribe de maravilla. ¿Nos enamora o no nos enamora la gente? Escribe de maravilla y tiene un gran sentido social, además. También, también. A ti te describimos, por ejemplo, cuando Antonio Benicio hizo la reseña de tu libro, como poeta no solamente calidad poética, sino calidad humana. Escándale ayer, por supuesto. Y nada, pues si os parece, pues nos recitas unos poemillas. Sí. Y luego si te atreves tú, Pedro, pues le puedes poner un poco. Improvisamos algo, ¿no? ¿Qué quieres contigo? ¿Quieres uno de amor o uno...? Te lo dejo a tu elección. ¿Lo dejo yo a tu elección o...? Bueno, pues si queréis empiezo por uno de aquí, de Vallecas. Yo aquí muchos años... ¿Te ponemos aquí en el micro? Ah, bien, como tú quieras, sí. Vale. Como te quedes por costumbre. Yo hago lo que me digáis. Por aquí, por aquí, por aquí un poquillo. Muy bien. Luego me tienes que acercar a algún libro más. Los acerco ya, ¿no? Vale. Porque tengo aquí algunos marcados. Los dejamos por aquí. Eso es. Bueno, selección de repente. Así está bien. Bueno, este poema, como digo, se llama Vallecas y es un recuerdo de los años vividos en Vallecas. Mucha gente de mi edad y alguno más joven se acordará de todo esto que cuento aquí. Recuerdo aquellos días, cuando era un muchacho delgado y muy moreno. El barro y las chabolas, humedades en la pared y el pecho. Los domingos salíamos al baile. Fumábamos bisonte sin filtro. Y muchas noches soñábamos con trabajar en la oficina de algún banco. Era Vallecas, república sin leyes. Viejo canto libertario, sin saber exactamente ni qué hacer, ni siquiera si podíamos vivir de otra manera que de aquella, que siempre nos pareció maravillosa. Recuerdo la cerveza al mediodía en el bar de la calle y las partidas al mus y aquellas broncas. Las pandillas como las de West Side Story. Y el autobús cansado cada lunes. Y las bolsas de plástico en los pies para que no se mancharan los zapatos. Y recuerdo también a aquella niña que me dio su pañuelo y el perfume que me inundaba cada noche cuando soñaba con la tibieza de sus pechos. Y además, el dolor, las toses de los niños, el olor a humedad que te impregnaba hasta el hueso y la carne. La tristeza de un horizonte sin luz y sin asfalto. Y al viejo militante que decía que este año moriría el viejo dictador. Los panfletos sembrados en las calles al despuntar el día. Y el miedo de los hombres, las mujeres de luto permanente. Y los primeros fríos, las fiebres del abrazo. Cuando era una muchacha territorio, maravillosa tierra no marcada en ninguno de los mapas conocidos. Y todo, todo eso no ha podido borrarlo la lluvia alguna porque nunca podrán arrebatarnos la certeza de que a los 15 años fuimos capaces de ganarnos para siempre la vida que latía en nuestros cuerpos. Yo os voy a leer ahora uno, también por seguir un poco con la línea social, si es que lo encuentro. Sí, está aquí. Esta es la historia de una mujer después de la guerra civil. Y cuando acabó la guerra civil, las mujeres republicanas les cortaban el pelo al cero y les daban aceite de ricino como castigo. Esta es la historia de una mujer. La tía Juana la Crista Fueron años terribles. Estaban los espejos rotos y el hambre a un cuchillo separando los huesos de la carne. Un pueblo de miseria y el amargo dolor de los vencidos. Aquel año primero de la victoria infame, la tía Juana la Crista llevaba rapado el pelo y en sus ojos la rabia. En su boca aún sentía el sabor del ricino, pero dicen que anduvo con la cabeza alta cuando los flangistas, entre risas y cantos, la soltaron tan sola por las calles del pueblo. La tía Juana la Crista no soltó ni una lágrima. Fue a su casa y lloró. Mas no por su cabello al cero o por la mierda que caía por sus piernas. Lloró por aquel hijo destrozado en el frente, por su cuerpo olvidado en una tierra extraña. Lloró por la esperanza, por los sueños perdidos, por los días de tristeza que notaba cercanos, por la tierra quemada y todas las tormentas que ahora ya sentía, rebotando en la vieja cocina, por la lumbre apagada y el puchero vacío. En todas las ciudades ardían las banderas y el terror se acostaba en las camas de España. Y nada ya era todo. Era la triste historia de un pueblo que ya era un borrón en los libros. El recuerdo maldito del dolor de las almas. Por la gracia de Dios y el cuello aquel yugo, aquellas flechas de odio arañando el mañana. Juana salía cada día a la calle y mostraba orgullosa su cabeza desnuda. No la miraba nadie. Pero ella miraba más allá de los cerros, la tumba de su hijo perdido y tan lejano. Dicen que una mañana cualquiera, y muy temprano, tomó aquel viejo tren de hierro y carbonilla. La tía Juana, que nunca había dejado el pueblo, llevaba una maleta de cartón y en el pecho un papel con el nombre de un lugar ignorado. Nunca habló de su viaje, de las noches dormida en las salas de espera de frías estaciones, del barro y los caminos, del hambre y de la angustia de paisajes extraños. Ni si halló algún consuelo en los brazos de alguien, o si solo fue el odio lo que empujó su cuerpo y mantuvo encendida la lumbre de su alma. Cuando por fin volvió, traía la maleta más pesada y más sucia, y ella parecía más cansada y más vieja. Esa noche cubrió con la colcha más nueva la cama de la alcoba y veló sobre ella los huesos recobrados. Y luego, de mañana, los llevó al cementerio y enterró su dolor. La tía Juana, la Crista, la madre de mi padre, nunca veréis su nombre en los libros de historia, pero aquí dejo escrita su gesta más humana, su grandeza y su nombre, que yo beso esta noche y guardo en mi memoria. Pues si quieres, ¿me quieres acompañar? Sí, claro. ¿Estás venido sin guitarra? Está por aquí. De hecho, yo tengo que comentaros... ¿Qué tengo que dejar esto? Lo pongo por aquí. No, sí, lo puedes sujetar, no te preocupes. Vale, necesito el cable. Pues toda mi familia materna, mi madre y mis abuelos, son de Córdoba y se vinieron en el año 63 a vivir a Vallecas. Pero eso creo que tendré que contarlo el próximo día, ¿no, Carlos? Yo creía que te ibas a coger la otra guitarra. La pequeña, la PNL. Este poema se llama Retrato. Eras morena y dulce, y en tus ojos volaban gorriones y palabras. En tu piel estaba escrito el verso más tierno de Neruda, niña desnuda y bella como nube de amor y primavera, la caricia de una noche de mayo sobre una carne joven. Eras cuando llegabas como el aire, lo mismo que el sabor del chocolate de trópicos y tierras aún no descubiertos. En tu boca podían beberse los encuentros, el último café o el cigarrillo de antes de dormirnos, la plenitud del día de un agosto cercano. Venías de ningún sitio, más de todos, de aquellas estaciones, del invierno, de otros amores fieros y perdidos, de los pechos amasados con miel y con azúcar. Toda eras cuando hasta mí llegabas la sonrisa más limpia de los dioses. Tenías en el vientre ese calor suavísimo de los sitios amados, el milagro pendiente del pan y del vasito de vino a mediodía. La certeza en el pelo corto y negro de ser, cuando en la cama te adoraba, la única mujer que si quisiera destruiría el mundo con sus besos. Por eso, corazón, solo por eso, daría en este instante cualquier cosa por volverte a vivir aquella noche, cuando en un pueblo perdido me tomaste el rostro entre las manos preguntando, Dios mío, ¿por qué te quiero tanto? Bueno, pues voy a leer, quería, si la encuentro, que no lo sé porque no va a tiempo a buscarla, leeros el poema al que antes he hecho referencia, pero no sé ni dónde está. No sé ni dónde está, así que voy a leer cualquier otra. Os leo una de mi infancia, porque siempre está bien recordar el tiempo de la dicha. Cena con mi padre a mediados de los 50. Recuerdo la taberna y a mi padre, hablando y en sus dedos, un cigarro de caldo. Apenas yo tenía los años en que el mundo era ese territorio donde todo era extraño y Madrid la ciudad misteriosa y lejana donde olían los cielos a café y a tabaco. Había un largo banco pegado a la pared y un mostrador de zinc con azulejos blancos y mi padre bebía un vasito de vino y yo escuchaba sordo sus palabras. Callado miraba las paredes con carteles de toros y sentían los ojos como un dulce cansancio. Eran años difíciles, de hambres y de médicos. Yo era un niño enfermizo, muy moreno y delgado. Tenía no sé qué del corazón y el pecho, algo sin importancia. Tal vez fuera el pasado de fríos en el pueblo o la escasa comida o el ser el tercero entre los seis hermanos. Mi padre me pidió una sopa y miraba el papel del menú lentamente, despacio, como si aquellas letras fueran la medicina más preciada del mundo. Y fueron esos platos la inyección imposible de la penicilina para todos los males de mi cuerpo delgado. Luego, una pescadilla enroscada, recuerdo, que mi padre me miraba a comer y su mano me acarició la frente. Dijo no tener hambre y encendió, tierno y serio, un cigarro de caldo. Bueno, supongo que habéis estado alguna vez en los hospitales. Perdón. Y lo peor en los hospitales es lo que cuento en este poema. Está muy mal esto de explicar los poemas, pero bueno, lo explico. Cuando estás en un hospital, en la cama tan operado, pues las enfermeras se empeñan en bañarte, en lavarte dentro de la cama, por mucho que tú digas que puedes ir al baño. Y este es un poema de esos. Lo peor, amigo, y sé de lo que hablo, es cuando en un hospital una muchacha, joven y ciertamente hermosa, lava tu cuerpo derrotado mientras habla del tiempo y de la vida. Y sientes la suavidad del látex en sus manos que recorren rincones que creías solo al placer abiertos. Y ella mira indiferente a todo. Te preguntas entonces qué es el amor, capaz de levantarse entre la carne herida y derrotar la fiebre, y devorar con ansia los virus de otros labios, y capaz de buscar en una piel desecha el paisaje más bello de la tierra. Y en las manos de una muchacha extraña te abandonas, sabiendo que los cuerpos, con los días, olvidan el recuerdo de otros cuerpos, la huella de los dedos que creímos eternos. La pasión infinita no era nada. Yo de mis nietos, tengo algunos poemas que quería leeros uno, que es cuando se juntan todos, y hay dos alegrías, dicen, cuando vienen y cuando se marchan. Vienen los niños, ríen en la tarde de frío, caminan por la casa, saltan por el pasillo, revuelven los cajones y piden chocolate, gominoles y azúcar, sin que mamá se entere. La calle está desierta, solo de vez en cuando una muchacha pasa y en el jardín un pájaro picotea los diestos. El sueño de las horas se hace lento en el día que se marcha despacio. El salón es ahora un mundo de aventuras, de dinosaurios, indios, y Spiderman que lucha contra Hulk. No sabemos a quién va a ganar Batman, más sabemos que hay malos que nunca son vencidos. La alfombra es el desierto donde está el principito y el gorro del abuelo es igual al del cuento. Debajo de la mesa se encuentra el paraíso y un tigre sin orejas salta por los cojines. Pero, Dios mío, que tarden en saber que la vida está llena de monstruos y hay dolor en el juego. Y que el mundo no tiene superhéroes que salven a los buenos y hay noches que habitan los fantasmas. El cielo debe ser como casa con niños. Una casa que se hace de algodón y papilla, de ese sudor del juego, de la carrera loca, de las babas del beso, del grito y de la risa. La vida que nos salva, relámpago de carne, el calor de cachorros sin prisas y sin dueño. La casa es otra casa y el mundo es luminoso cuando ellos deshacen el abrazo y los muebles. Y luego, cuando ellos dejan todo el silencio de la casa vacía, la soledad apenas, como un roce olvidado, se nos viene despacio y duerme con nosotros soplando en nuestra boca. ¿De otro? Pues cerramos con uno ya y luego os atrevéis a repitar otra canción. Pues entonces os leo para terminar el que da título al llanto de Aquiles. Para que sepa por qué se llama el llanto de Aquiles. Era la tarde larga, caminaba por calles donde el aire era silencio. En mis manos, la Iliada. Releía la guerra de los héroes. Una muchacha, la misma que tú eras, hace ya tanto tiempo, me sonríe al cruzar nuestros cuerpos, morena y tierna, el pantalón vaquero ajustado como un verso buscado. Despacio, lentamente, me sonríe. Se aleja luego y vuelve la cabeza un instante. Me atraviesan como la lanza de Aquiles las palabras que jamás me dirá. Y sé que eres tú misma la que bruga por mi pecho. Tal vez el pelo sea un poquito más largo y más moreno y esos ojos probablemente tengan muy poco de los tuyos. bien mirado tal vez su cadencia al andar no sea la misma ni el suave movimiento de sus manos. Sus caderas que todas las naves de los saqueos no podrían sitiar jamás si me recuerdan la redondez del cuerpo que en las noches bebí como se bebe el placer animal de un amor nuevo. Adivino su piel debajo de la blanca camiseta el bello tacto que se esconde bajo el pliegue de sus pechos. Sin embargo en la tarde y el ruido de la calle hay algo que se rompe en el recuerdo la mirada burlona esa ironía que adivino en sus ojos cuando ella lo mismo que si fuera la lena causante de una guerra me busca de reojo mientras muerden sus dientes los labios del dios joven que la espera en la entrada del metro. Yo creo que hemos dejado ahí un super momento poético y bueno la verdad que nos lo van a agradecer la gente que nos ve que dimos en directo por Teleca para todo el que nos pille por 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 TDT para toda la comunidad de Madrid pues aquí los hemos dejado ese momento de poético super total y bueno la música la verdad que también es un misterio como la poesía y yo entiendo que la música es intuitiva y a veces suena mal a veces suena bien y cuando suena bien pues repión pero es así de sencillo yo lo veo bueno después de este momento tan bonito de burbuja poética vamos a ir con una canción que se llama Las flores y que va de la de la ciudad así un poco en general de lo bonito y de lo y de lo feo y de lo que se llama y de lo que se llama en esta ciudad Las palomas están todas enfermas y observan a los yonkis las peleas. No saben dónde buscar, pieles que acaricien sus cabezas. Una amapola se cae en la arena. Cuidado chico, no te sientes en ella. Quiero despertarme y que todo haya salido bien. Entre rascacielos también cantan las sirenas. Queremos que pasar, queremos que pasar, queremos que pasar. ¿Dónde están las flores que plante para ti? ¿O ya no las quieres? ¿Prefieres otros colores que crezcan lejos de mí? Lejos de mí, una amapola se cae en la arena. Pidado chico, no te sientes en ella. Quiero despertarme y que todo haya salido bien. Entre rascacielos también cantan las sirenas. Quiero despertarme y que todo haya salido bien. Quiero despertarme y que todo haya salido bien. La mano que encorva cabezas de puro rendirse a los sueños de otros, los sueños de otros. Te miro y parece mentira. Parece mentira que digas confía. Confía en quien puso las trampas a tiempo y observa de lejos que todo revienta de miedo y sonríe ceniza el infierno que llevas por dentro camino al trabajo. Y como quien observa un desastre entre rejas, te miro y parece mentira. Parece mentira que puedas salir a la calle tranquila en mitad de esta guerra de espejos, mirarse, no verse, tocarse la herida de bala sin sangre en los dedos. Parece mentira que mueras de limpia y perfecta y te coman los nervios por dentro, te exploten granadas por dentro, te miro, disparo y revientas con ellas y cientos de veces al día aprieto los dientes de ganas, vivir por encima de todas las cosas que el tiempo amontona, sentirme vacía y saltar al vacío sin miedo, al vacío, al silencio que todo final repentino anticipa. Juro que miles de veces al día aprieto la boca tan fuerte, tan, tan fuerte que rompo el secreto, me explota un silencio de aplauso, escupo claveles ardiendo, me quedo sin aire en los huesos hasta que todo de golpe sucede. ¡Gracias! 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 Yo, fijo… bueno, eh… El de martes, por ejemplo… El de martes… Tiene un ambiente así muy retro… En realidad lo hacemos todos nosotros, menos un vídeo que nos lo hizo el Gobierno de Cantabria, a raíz de un concurso que ganamos, que hay que decir, que nosotras somos de Cantabria, que estamos aquí… No de paso, pero bueno que somos de Cantabria y tal. pero el resto de vídeos pues nada, nosotros con nuestros propios medios y escasos conocimientos pues hemos ido tirando, pero bueno, ahora con el lanzamiento del segundo disco y tal pues vamos a intentar sacar cosas un poquito más decentes y a ver qué tal Bueno, os recuerdo que en vuestra misma situación estaban los Espistos que no tenían ni idea de tocar, los Yesus and Mary Jane, otro grupo de... ni idea de tocar supuestamente, pero es que es lo que decía antes que la música es muy intuitiva y a veces surge bien, a veces no surge tan bien y vosotras yo creo que estáis en el camino de que suena bien vuestra música y es de agradecer también Lo estamos intentando Desde pequeñitas lo vivimos en casa, nuestra familia siempre ha sido muy musical y tocamos desde bien jóvenes Y bueno, Teresa y Marina, pero falta un tercer componente que es Diego y bueno, también vamos a hablar un poco de él Sí, es que ahora estamos solo Marina y yo en Madrid pero en cuanto podemos nos escapamos a Cantabria seguimos ensayando, estamos todos los días conectados planeando la gira de este disco, planeando conciertos viendo todo con él, lo que pasa que a la distancia y nada en un par de semanas nos encontramos con él y pues nada, ensayar Pues ellas están en Madrid y lo que quieren es que las vean, que actuar, directo, directo Debemos tocar mucho Y entonces, pues uno de los escenarios en los que han estado en otro escenario poético maravilloso que es el poesía barbarie y bueno, yo personalmente ahí me pasó un material Sergio Escribano de uno de sus locos reportajes y bueno, pues ahí aparecieron ellas, Repion y la verdad que buen ojo tiene Mente en Guerra y cómo os sentisteis ahí en ese escenario, que ya es un escenario potente Fue muy mágico Es en el teatro del barrio y ahí estamos hablando de... Sí, además fue sold out, como casi todos los fue sido barbarie Pues nada, un público maravilloso, un espacio estupendo y nos lo pasamos genial Fue súper bueno Pues nada, pues espero que aquí también hayáis disfrutado un poquillo de este ambiente poético Y yo creo que sería un gran punto y final de este programa que os despidierais ahí con otra de vuestras canciones Con Martín Sí, vamos a tocar Martín ¡Oh, qué bien, qué bien! Vamos a ir ¿Qué choco en el cable? Pues nada, un adelanto de su nuevo disco Y bueno, yo lo he escuchado ya por YouTube Y bueno, os animamos a seguirlas Y a disfrutar de su música Gracias, Carlos ¡Gracias! Después de tanto tiempo de culpar a los demás Ya he tenido suficiente Y no me voy a perdonar Aprende a ser consecuente He aprendido la lección y vivir sin ser valiente Siempre sabía peor su discurso indiferente Cada martes por la tarde aburría hasta las moscas Los bares llenos de chavales Los lunes al sol Fuera de aquí Quien, quien te ha alcanzado Desde que dijiste eso No he dejado de pensar que hay Cosas que duelen menos Si se dicen de verdad Me he pensado en retirarme y me voy sin pelear Los puños al descubierto y mi contrato de paz Alguien escribió en una ventana Que lo mejor de hoy era más ayer Y menos será mañana Aunque nos den ganas de dejar a correr Alguien escribió en la ventana Alguien escribió en la ventana Los bares llenos de chavales, los lunes al sol Fuera de aquí, viejo cantador Los bares llenos de chavales, los lunes al sol Fuera de aquí, viejo cantador Los bares llenos de chavales, los lunes al sol Fuera de aquí, viejo cantador 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 Muchas gracias Gracias Subtitulado por Jnkoil